¡Hola! ¿Qué tal? Saludos cordiales. Palabras sueltas con usted aquí por la plataforma ColectiVoz. Este domingo 12 de mayo le traemos un nuevo programa, un personaje distinto. Estamos grabando desde la ciudad de Quito y como le decía, el domingo 12 de mayo estrenamos esta nueva entrega de Palabras sueltas en el horario, por lo menos como tendencia, de las 7 y 30 de la noche. No nos hacemos los tontos, es domingo 12 de mayo y la enorme cantidad de publicidad nos habla del Día de la Madre. Muy bien festejar a ese ser tan importante en la vida de todo ser humano, pero sin que necesariamente tengamos que ir previamente a un gran centro comercial. Liberemos de esos contenidos consumistas y celebremos de manera más auténtica a este personaje clave en la vida de todos nosotros y nosotras. Presento inmediatamente, he estado haciendo un esfuerzo enorme para ver si se me alarga un poco la espalda y no aparezco tan bajito al lado del personaje de este domingo. El abogado, doctor en Derecho, Fernando Llávar Unpierres, de origen guayaquileño, en su más temprana juventud, basquetbolista, su padre también un muy conocido basquetbolista de Guayaquil. Cuando en Guayaquil también hubo una ola basquetera más poderosa, más potente y que generaba ciertas rivalidades internas entre equipos de Guayaquil que tuvieron origen en colegios de Guayaquil. Por ejemplo, el San José de Guayaquil o el Vicente Rocafuerte, de la misma ciudad de Guayaquil, y luego los equipos, la LDE, el Oriente, no sé si mi memoria me da para tanto. Fernando Llávar, le reitero. Fernando, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Javier. No, gracias por estar acá en Quito, aceptando esta conversación. Y yo decía que esa movida del básquet en Guayaquil en un momento tuvo mucha fuerza, mucho auge, ¿no? Sin duda que sí. La verdad es que había gran afición. Se llenaban los coliseos en esa época. Lastimosamente, unos 20 años para acá, eso se ha mermado bastante. Pero todos guardamos la esperanza de que algún día se retome. Sí. ¿Jugaste alguna vez en el Guancavilca, en el famoso? Todavía, de hecho, porque está abierto y se juega de la federación. Pero remodeladísimo, ¿no? Porque... Claro, no a esa época. En esa época no alcancé, pero ya actualmente, hace 20 años que yo jugaba, 25, sí pude jugar en esa época y ahora normalmente seguimos entrenando ahí. En el Guancavilca. Sí. Tu padre sí jugó en el Guancavilca original. Exacto. Patrimonial, probablemente ya lo hiciste. Era más de madera, como era la cuestión en Guayaquil, ¿no? Por supuesto. ¿De qué colegio? ¿En qué colegio eres tú? Porque yo hablé del San José y el Vicente, como los dos grandes rivales en el básquetbol. Exactamente. Tu padre era del Vicente. Vicentino. El Chato Mejía era del San José. Y había esas rivalidades, ¿no? Por supuesto, que después se volvían a encontrar en equipos como Liga, donde ahí eran compañeros, algunos de los jugadores que en los colegios eran rivales. LDE, recuerdo que era Liga de Partido Estudiantil. El Oriente, Oriente, había un equipo que se llamaba Oriente. Exacto. Hasta Athletic también. Luego ya ha venido Paco Central, ADN, etcétera, otros equipos. En tu época, ¿cuál era el gran equipo rival? Bueno, yo jugaba en Liga también. Yo jugaba en Liga y nuestro rival era Athletic. Y ADN también. Siempre eran los dos equipos más fuertes con los que jugábamos. Época aquella, ¿no? Sí. De Guayaquil, que estaba más sintonizado con el barrio también, ¿no? Exacto. Nosotros jugábamos en el Abel Jiménez, el viejo, que ya ahora está reubicado en Samanas. Pero nosotros jugábamos mucho allá, cuando era nuestro equipo, nuestro Coliseo, porque no se utilizaba mucho el Vulture Paladines. Ya. Que ya era el más grande, que queda al lado del modelo. En esa zona también de Guayaquil. ¿Cómo llegas al derecho? Claro, enorme influencia de tu padre, probablemente, ¿no? De hecho, sí. Hay una gran influencia que yo quise ser pediatra. De hecho, yo no quería ser abogado. Ah, pediatra. Sí, sí, yo quería ser pediatra. Pero mi papá lo que me dijo fue, mira, esto es sencillo. Realmente aquí en la casa lo que hay es libros de derecho. Yo no tengo libros de medicina y tampoco hay plata para comprarlo. Así que, si quieres buscar en otra casa donde haya libros, bien. Pero aquí, a estudiar derecho. Y bueno, ahí entré y después, claro, yo ya tenía un gusto que asistía por la carrera, pero después me enamoré completamente. ¿Y qué rama del derecho? Derecho penal. Es lo que he hecho casi toda mi carrera, incluso cuando estuve en la función pública, fui fiscal también. Sí. Y los casos que más he llevado son penales. Y fuiste parte del Consejo de la Judicatura, transitorio, en 2012. 2011. Empezó en julio de 2011. Enero de 2013. Entonces, has desempeñado, consecuentemente, cargos públicos en el área del derecho. Pero en el derecho, ¿qué gran profesor, derecho penal, qué gran profesor recuerdas? Había unos clásicos profesores en Guayaquil, el Ronco Zavala, por ejemplo. Mira, a mí nunca me da clase el Ronco, pero me lograba colar de vez en cuando en algunas clases que él daba. Pero realmente él es profesor mío de forma indirecta, porque él sí fue profesor de mi papá. En el posgrado del Instituto de Criminología. Entonces, mi papá tenía una manía o una forma de llevar las clases que las grababa. Entonces, yo lo escuchaba el Ronco en mi casa. Él tenía grabado, tenía los cassettes, yo escuchaba las clases y luego los poligrafiados que hacían, yo los estudiaba. Y yo recién empezaba la carrera. Entonces, a mí me da indirectamente clases, por decirlo así, el Ronco Zavala. Y luego, el otro profesor que nos marcó fue el profesor Durandías. El mundo Durandías. Fue nuestro gran profesor en la Universidad Católica de Derecho Procesal Penal. Y fuera de ellos, el otro profesor importante que, por su bibliografía particularmente, hemos recibido una importante influencia, es el doctor Alfonso Zambrano Pascual. Son los tres profesores que yo podría decir, son, para mí, recibí la influencia más directa de ellos en lo local. Ya cuando me tocó ir a la Universidad de Buenos Aires, allá el profesor más importante fue el profesor, ah, se me está yendo el nombre ahorita. Famosísimo, el penalista famosísimo. Sí, pero de Derecho Procesal, Derecho Procesal Penal, ya que fue mi profesor. Sobre todo él me hizo cogerle un gran cariño al tema de los jurados, de los jurados. Ah, se me está yendo el nombre ahorita, pero ya lo voy a retomar. Pero él fue mi siguiente influencia importante. Pero dentro de todo el tiempo, realmente la influencia que más tuve yo en todas mis discusiones jurídicas en general, y particularmente penales, fue mi papá. Con mi papá hemos tenido, o sea, yo he tenido la suerte y el honor de compartir con él los desayunos. Y eran unos desayunos que en el momento eran medios bélicos, porque escribíamos juntos libros, y escribimos juntos libros, sobre todo con el código de procedimiento penal anterior. Entonces, resultaba que él escribía una parte y yo escribía otra. Después nos cruzábamos para darnos las opiniones. Entonces, cada uno destrozaba al otro, porque además teníamos visiones distintas, porque él lo miraba como fiscal y yo lo miraba como abogado de consor. Entonces, los desayunos eran una matanza completa de argumentos, y bueno, al fin del día terminábamos ensamblándonos para que podamos hacer un libro juntos. Y lo hicimos varios, varios de esos. Fue una gran experiencia y creo que de lo que más puedo yo jactarme de haber recibido herencia de mi padre ha sido esa formación. Una formación en valores y además, sobre todo en derecho. Y la escuela italiana del derecho penal, ¿gran influencia en ti? Sí, una importante influencia, sobre todo en los clásicos, con Carrara, Carminiani, etc. Y ya sobre todo nos tocó ver las obras traducidas, que era lo que nos llegaba, sobre todo de las editoriales colombianas, que fueron las que llegaron para acá. Pero particularmente nosotros hemos recibido una influencia directa de los argentinos, que ellos también reciben influencia española e influencia italiana. Y la influencia alemana, que ya nos llegó en los últimos 15 años, por decirlo así, con mucha más fuerza, es la que impera en la actualidad. La discusión germana es bastante, bastante grande en nuestras discusiones en materia penal. Y eso que estamos discutiendo, lo que algunos autores hablaban ya hace más de 25 años, o incluso 40, lo que en el COIP se pudo introducir como avance, realmente había pasado debajo del río hace muchas décadas. El Código Orgánico Integral Penal, el COIP, que lo vamos a tener que utilizar en esta misma... Ya me acuerdo del apellido y el nombre de mi profesor, Alberto Binder. Alberto Binder, fue realmente uno de los más importantes influencias en la Universidad de Buenos Aires cuando lo tuve y tuve el honor de ser su alumno. Y creo que él vino a revolucionar realmente la reforma procesal penal en toda Latinoamérica. Y te pasó en algún momento que se iban ensanchando los caminos, o no los caminos, pero las diferencias entre la teoría del derecho penal y la práctica. Digo, esa práctica, a veces digo, pienso, ¿no? No te produjo una suerte de decepción, porque podías saber muchísimo de teoría, en parte de la maravilla de las distintas escuelas, y en la práctica luego la cosa era mucho más penosa, ¿no? Claro, y parte de las discusiones con mi padre eran esas, ¿no? Que él tiraba cable a tierra con el tema de la práctica, que vivía al día a día siendo fiscal, mientras que en mi caso tenía yo esta gran influencia de tantos autores que habíamos leído en noches enteras, porque después veíamos que sus discursos no calaban en la realidad judicial. El foro no los recibía pacíficamente, o a veces ni siquiera eran citados. Y la evolución había ido por un camino en la parte doctrinaria y por otro en la jurisprudencial. Recién ahora encontramos en las últimas décadas que nuestra jurisprudencia ecuatoriana comienza a ser cita de autores más actuales y no de los que hablaron hace más de un siglo. ¿Y la modernización de la administración de justicia, qué impacto va teniendo? Digo, ¿por qué visitar lo que eran antes los juzgados, los tribunales, repletos de rumas de papeles, unos archivos desordenados, y desordenaba en sí mismo al propio juzgado? ¿Esto ha ido cambiando? ¿Tú lo has sentido así? Claro. ¿Se siente en la práctica ese cambio? Sí, sí se siente. Y esto es importante porque es fácil criticarlo todo. Pero cuando llegamos, realmente el sistema judicial estaba en ruinas y nos tocó empezar de cero. Con todas nuestras virtudes y defectos y errores que pudimos haber cometido, porque nadie está libre de errores, la realidad es que era un trabajo sumamente arduo y necesitábamos empezar. Por eso esos 18 meses de la transición, que fue un tiempo bastante corto, pero que sabíamos que debía servir para instalar las bases de un nuevo sistema de justicia, se aprovechó al máximo. Realmente nosotros trabajábamos al 100% y no escatimábamos fines de semana ni feriados para estar justamente trabajando y sacando adelante los temas que se podían hacer durante ese corto periodo. Entonces, la realidad sí se siente. No voy a decir que el sistema sea perfecto, porque no lo es. Todavía hay mucho que hacer, porque la reforma no es que se agotaba en los 18 meses, ni se agotaba en el siguiente periodo del consejo definitivo del doctor Yalc. De los siguientes procesos que han habido, con sus retrocesos o avances incluso, lo único que deben generar es un camino, un norte hacia donde seguir. Y el principal beneficiado siempre debe ser tanto el usuario, que es quien recibe al fin del día el efecto directo de los fallos que se dictan de parte de los jueces, como también los abogados. Y esta práctica que nosotros vamos adoptando poco a poco de la oralidad, ¿qué impacto tiene? No, es, por un lado, excelente en términos de tiempos, porque nos permite ahorrar una gran cantidad de tiempos. Se decía hasta como chiste que cuánto duraba un juicio ordinario, que era un tipo de juicio, sobre todo civil, que estamos hablando. Y decían, bueno, eso dura casi que toda la vida profesional de un abogado, que puede durarte 5, 10, 15, 20 años. Fácil. O sea, es una locura en términos de respeto al derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, los usuarios del sistema, etc. Pero es una realidad. Hoy los tiempos han cambiado, tenemos otras normativas que, influidas por la oralidad, permiten que el usuario tenga ya un resultado. Porque puede ser adverso a mí, pero por lo menos ya sé qué pasó. O sea, yo ya tengo un fallo de cual podría apelar, podría poner una distancia, dependiendo del juicio. Pero uno puede llegar a una sentencia en un año, incluso en menos tiempo si se trata de procedimientos especiales, sobre todo en penal. En penal uno puede llegar a una sentencia en un par de semanas. Entonces, es otra historia. Y nosotros nos tocó justamente, nosotros colaboramos en el Consejo de Transición en la elaboración del plan para la creación de las unidades de flagrancia. Que eso existía en un antecedente bastante básico, pero lo que nosotros hicimos fue tratar de descongestionar el sistema judicial de los flagrantes. Es decir, alguien que se dedique solo a esto. Todos, jueces, fiscales, defensores, policías, peritos, solo trabajando para eso. Porque sabíamos que todo el sistema estaba trabajando para la flagrancia. ¿Y qué pasó con todo lo que estaba retenido? Porque también eso era... Se fue despachando. Y durante la transición, por ejemplo, si mal no recuerdo, había una cifra que se comentó que había un despacho de un millón de causas que estuvieron rezagadas y se despacharon. Es verdad que no todas eran sentencias de fondo, muchas fueron archivos que se fueron dando, pero por lo menos se resolvieron y quedaron ya terminados esos casos. En la actualidad, el flujo que existe de casos hace que los jueces tengan una media importante de resoluciones mensuales que tienen que cada vez ser siempre mejor fundamentadas, pero por lo menos ya van saliendo de los casos. Tú te dedicaste también con mucha fuerza a la evaluación de jueces. Nosotros hicimos la primera evaluación que se hizo, efectivamente, y en esa evaluación pudimos lograr, en general, primero, un examen a todo el sistema judicial. Porque eso no se había hecho antes. Y nunca fue la intención hacer cacerías de brujas, nada por el estilo. Y si uno mide la cantidad de personas que salieron como consecuencia de la evaluación versus el universo de judiciales que había, se da cuenta que de ninguna forma se buscó utilizarlo como una excusa para sacar gente que tuviera algún tipo de posición contraria a nosotros. Para nada, para nada. Fue bastante técnica y los exámenes eran de lo que se trabajaba todos los días. O sea, no es que fuimos a preguntarles sobre cuál es la última teoría jurídica ni nada, sino sobre temas puntuales que están en la ley. Y la gran mayoría de los judiciales en esa época aceptaban que fue una evaluación bastante establecida, parámetros racionales y que se podía medir con bastante facilidad. Entonces, esa fue una primera experiencia, pero introducimos algo importante también, que era la evaluación psicológica. Esto es algo crucial y aún no se le ha dado el peso que realmente debe tener dentro de un sistema de justicia. Con un equipo de la judicatura. Porque nosotros lo que hicimos fue tener un equipo de psicólogos que hacían evaluaciones a todos. En esas evaluaciones salieron personas que tenían homofobia, que eran misógenos, incluso predisposición hacia la corrupción, que expresamente decían que no veían mal recibir dinero de las partes si se le iba a ayudar, etc. Entonces, eso salió en esas entrevistas. Y eran personas que se pudieron identificar y posteriormente esos exámenes sirvieron para tomar decisiones. Qué importante eso, ¿no? Reitero, Fernando Llávar, un piérrez. Ya vamos a ir a otra parte que nos convoca en esta conversación. Fernando Llávar es el abogado de Ricardo Patiño y de eso también vamos a hablar. Pero qué importante estas evaluaciones porque homofobia, misoginia, xenofobia, tantas deformaciones. A mí me terminan sancionando y expulsándome de la Federación de Abogados por una frase que yo dije. Y era que los jueces, al fin del día, reflejaban sus taras en los fallos. Y era verdad. Los jueces que las tuvieran, por supuesto, no estoy diciendo que todos las tengan. Pero si había un juez xenófobo, iba a poner esa parte de xenofobia en sus fallos. Si había un juez homofóbico, lo iba a poner en sus fallos. Y lo mismo si tenía misoginia. Ahora, yo sostengo, Fernando, siguiendo a una pensadora española reciente, que incluso nos ha propuesto un neologismo basado en las raíces áporos sin recursos, griego, y fobia. Porque en el fondo lo que vamos demostrando día a día es un rechazo o un desprecio a los pobres. Y ahí está en la base. Claro, hay especificidades en determinadas fobias. Pero la fobia madre, todas las fobias, es ese desprecio al pobre. ¿Tú qué piensas? Apodo fobia. Apodo fobia. Mira, y esto lo ves en una de las especialidades de la justicia, que es la que más casos tiene. Porque no es la penal. La que más casos tiene es familia. Y sobre todo en temas de alimentos. Y ahí uno ve claramente lo que tú estás comentando. Porque hay muchas mujeres que no reciben asesoría, que no demandan, o si demandan después, el caso no hay quien las apoye, quedan votados los casos, etc. Y nos pasó algo interesante. Una de las primeras unidades que pudimos inaugurar en Guayaquil era una unidad de familia. Esa unidad de familia empezaba con cero causas. La idea era que empezaran como nuevos. Bueno, está todo el personal ya contratado, listo, y resulta que comenzaron a sacar sentencias en un mes. Nos pasó algo que no esperábamos que ocurriera. Que era, como decía Pablo Rodríguez, que era el presidente del Consejo, morimos de éxito. ¿Por qué? Porque resultó que se corrió la voz. Inmediatamente. A muchas mujeres que nunca habían demandado alimentos, de que por fin había un sistema que les respondía y con rapidez, de un requerimiento básico que era las necesidades de sus hijos. Entonces, eso hizo que inmediatamente, nosotros cuando calculamos justamente el crecimiento del flujo de los casos, se hace como una curva basada en cuántos casos van ingresando anualmente. Y claro, se pensaba que en materia de familia, esa curva iba a seguir una lógica ascendente, pero de repente se disparó. Se disparó la curva. ¿Por qué? Por esto. Porque comenzó a tener demasiado éxito la unidad judicial, y en pocos meses ya teníamos el doble de carga procesal. Algo que no estábamos preparados para hacerlo. Y por eso tuvimos que en el mismo edificio poner el doble personal. Porque no había otra forma de atender la demanda. Y todos eran casos nuevos. Y todos llegaban ahí. Por si acaso te interese o le interese el tema, recuerdo ya el apellido de la pensadora española, es Cortina, y habla de esta cuestión, la aporofobia, el desprecio al pobre, a la pobre. ¿Cómo procesaste, he tenido que revisar cosas tuyas para esta conversación, el cierto maltrato mediático que tú personalmente recibiste, y por supuesto tu padre también? Mira, yo por suerte no tengo muchas redes sociales. Estoy sincero, no tengo Twitter. Tengo una cuenta de LinkedIn, que el alimento con cierta constancia. Eso es lo confesionario, sobre todo. Es exclusivamente lo profesional. Sí. Y mi cuenta es una cuenta de Facebook, que es la mía, con mis amigos y todo, y trato de no topar temas. Y WhatsApp y esas cosas. Ah, sí, bueno, sí, WhatsApp sí tengo, obviamente. Pero lo que voy yo es que yo no sé cómo hace mucha gente para vivir pegada a una cuenta de Twitter. Porque yo los veo todo el día tuiteando sobre todo, y contestándole a todo el mundo. Yo, la verdad, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Si yo me sentara con una cuenta de Twitter, tengo una lista de fans enorme también, que no les caigo bien por un sinnúmero de factores, entre ellos porque se hubieran afectado sus intereses cuando estábamos en la judicatura, etc. Y además, cuando uno ha trabajado en justicia, te das cuenta que siempre en un fallo hay alguien que sale completamente desanimado, y además odiando a la persona que resolvió. Yo fui fiscal también. O sea, habrá mucha gente que con mis decisiones se vio afectada de una forma o de otra. Entonces, eso hace que para mí no sea para nada atractivo tener una cuenta de una red social como Twitter con la interactiva que es. Porque, la verdad, no me da el tiempo para sentarme y comenzar todas las mañanas viendo cuánta gente se levanta insultándome, o para contestarles, mucho menos. Entonces, mira, yo la verdad trato de simplemente no revisarlo, no leo. No leo Twitter y todos esos que les encanta hablar de mí en Twitter pierdan el tiempo porque yo, la verdad, nunca me llegan esos mensajes y no los veo. En Facebook comparto los temas que me interesan, los gustos que son el básquet, que son temas de mi familia, que son temas que sí, para riab, que me gusta hacer asados, etc. Y temas de cuestiones culturales, que son los temas que me gustan, ¿ok? Y esos son los que comparto. No me pronuncio sobre temas políticos, no hago política con redes sociales y cuando sale un tema mío en un medio de comunicación no lo comparto porque el que quiera verlo y el que no quiera no lo ve, no me da igual. Pero esa es la realidad. Entonces, mira, los ataques contra mí, a mí realmente me traen sin cuidado. Sí me preocupa, obviamente, cuando lo atacan a mi padre y yo he tenido que tomar decisiones en momentos específicos, profesionales, padres fiscales. Yo he tenido que tomar decisiones respecto incluso a mi futuro profesional justamente basado en su cargo. Porque si algún día pasaba algo, porque yo sabía que al fin del día teníamos enemigos y alguien quería ir en contra de él, yo no iba a estar fuera del país esperando o viendo qué ha pasado. Si algo pasaba contra mi padre, yo iba a estar ahí. Yo iba a estar ahí para defenderlo. Y por eso es que yo tuve muchas ofertas de trabajo fuera del país cuando acabó la judicatura. Y no la acepté ninguno. Porque sabía que si algo pasaba, no era contra mí, iba a ser contra mi padre. Y yo iba a estar ahí para defenderlo. Y esa es la realidad. Bueno, pasemos a este tema que también nos convoca. Yo ya lo advertía. Está abogado defensor de Ricardo Patiño por unas declaraciones políticas que él hizo en un congreso político del movimiento al cual pertenece Ricardo Patiño en la Tacunga, en octubre de 2018. Y que luego construyen la figura de la instigación para desatar esa persecución contra Ricardo Patiño. Bueno, pasándose por encima, cuestiones tan... Bueno, primero quisiera que expliques el artículo 363 del Código Integral Penal que habla de la figura de la instigación. ¿Qué debe de concurrir para que estemos hablando de verdad sobre la instigación? Primero que la invitación, esta provocación que se debe hacer para que otra persona cometa un delito debe ser lo suficientemente seria como para que la persona que recibe el mensaje se vea, por lo menos en la duda, de hacer o no lo provocado, lo invitado, lo convocado o lo instigado. En el caso concreto no existe eso. O sea, más allá de que la declaración misma es un ejercicio del derecho a la libertad de expresión de Ricardo Patiño, en un tema concreto, que es en el ámbito político, sobre el cual ya se ha pronunciado el sistema interamericano de derechos humanos cuya jurisprudencia nos es vinculante. Porque claro, cuando queremos, ahí sí que viene el sistema interamericano. Pero cuando no nos gusta, queremos apartarnos de... Pronunciamiento de 2009. Hay muchas sentencias que se han dictado por parte de la Corte Interamericana. Porque hay una convención, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El Corte de Costa Rica. Sí, que está suscrita por el Ecuador la convención. Y por ende, nosotros tenemos que aceptar la interpretación que se hace de esa convención. Y en la interpretación que se lo hace están los fallos. Y en esos fallos, por ejemplo, Canese versus Paraguay. Herrero Ulloa versus Venezuela. O Ebirchner versus Perú. En todos ellos se tratan temas en concreto sobre libertad de expresión en materia política. Y señalan como algunas figuras o algunas acciones que en otros contextos podría ser debatido su legalidad. Como por ejemplo, cuando Canese le imputa a Guasmosi de que le habría sido un mal administrador de empresas y que eso implicaba una imputación delictuosa, según Guasmosi, que le estaba diciendo que era un corrupto. Al fin del día, la Corte termina diciéndole esos procesos que se inició por injurias en contra de Canese, está mal. Fue un error. Es nulo. ¿Por qué? Porque lo que Canese estaba haciendo era traer a una discusión política un tema importante para la ciudadanía. Que era qué tan buen administrador iba a ser Guasmosi como presidente si lo había sido mal anteriormente. Entonces, todas las discusiones que se generen alrededor del juego democrático en poder evidentemente son importantes. Y todas las voces son importantes. ¿Por qué? Porque son las que forman opinión ciudadana. Puede ser adversa al poder, puede incomodar al poder, molestar al poder, pero sigue siendo una voz que debe ser escuchada y respetada a su difusión mediante el derecho a la libertad de expresión. En un escenario que es por antonomasia un escenario del poder, ¿no? Porque estás hablando de una declaración, recupero nuevamente la de la tacunga, en el marco de una convención, de un movimiento político, que tiene esa connotación. Es poder versus poder, ¿no? Porque el movimiento político también está hablando desde el poder. O sea, desde una visión de un proyecto político que se quiere poner en marcha. Así es. Y el tema de fondo es que tanto el fiscal como el juez de la causa están obligados a observar las jurisprudencias. El sistema interamericano de derechos humanos. Se los hemos dicho desde el inicio de la defensa, que no empezó el 18 de abril, empezó mucho antes. Eso empezó en el mes de noviembre del año pasado, cuando ya llegaron las dos denuncias. Porque hay dos denuncias. Una presentada en Guayaquil, otra en Quito, que terminaron fusionadas en la tacunga, que es donde se dio el discurso. Pero, de cualquier forma, el tema es que se utilizó una entrevista de Ricardo Patiño, dada a CNN, como la excusa para pedir una orden de detención. Nosotros no nos notifican a esa orden de detención. O sea, no tenemos por qué saberlo. Y está bien, porque así funciona el sistema penal. Esas órdenes, si se notificaran, perderían efecto. Lo mismo que un allanamiento, lo mismo que una intervención de teléfono, etc. Pero se notifica y no somos nosotros los que nos oponemos. La jueza le dice, la jueza de turno de la tacunga le dice al fiscal que no está motivada a la detención. ¿Cómo puede estar motivada a una detención de una persona que desde el primer momento ha comparecido, que ha estado defendiéndose, que ha colaborado con la investigación, que ha dado no una, sino dos declaraciones dentro de las causas? ¿Cómo puede haber en este momento un riesgo de fuga respecto de alguien que existía claramente toda la colaboración dentro de la investigación? Por eso le niega. Además, está mal pedido por el fiscal. Y yo sí lamento algunas declaraciones que se han dado, en el sentido de decir que la jueza borró mal. La jueza no borró mal. Es cierto, yo no la conozco a la doctora Benítez. No, 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 no. Pero ahora está siendo investigada la jueza también. Entiendo que la han hecho una investigación disciplinaria y no sé si penal, porque se hablaba de investigar patrimonios. Es una decisión precipitada. Primero hay que ver qué pidió la fiscalía y cómo lo pidió. Y lo crece la jueza. Está mal motivada. Yo creo que esa declaración completa que, según la versión que yo he visto, tiene como cinco páginas, la declaración completa que hace Ricardo Patiño en La Tacunga, está disponible. La gente puede revisarla. Porque en una entrevista que hace poco te hace CNN a ti, el periodista de CNN no contextualiza del todo la pregunta porque solo saca las declaraciones en donde podría irse configurando la figura de la instigación. Porque hay que tomarse las calles, porque hay que pasar a otra etapa de la lucha. En fin, un movimiento al que se le ha negado la inscripción sistemáticamente, tiene que buscar otras formas de la lucha política. Pero Ricardo Patiño expresamente dice que no será por la vía violenta, que hay que hacerlo pacíficamente. El periodista de CNN no contextualiza eso, no recupera esa parte. Igual que la Fiscalía. La Fiscalía también. Simplemente saca frases de contexto y dice resistencia combativa por una parte, tomarse instituciones y calles por otra. Y con eso es suficiente para tratar de configurar un delito. No, no lo es. Primero, hay que escuchar todo el discurso. El discurso completo, más adelante lo dice expresamente, porque no es un tema de interpretación, es literal. Lo dice Ricardo Patiño. Que la resistencia sea combativa no significa que sea violenta. Y con eso claramente se adecua al derecho a la resistencia establecido en la Constitución. Y esto es un tema interesante. Primero, que nadie desconoce la trayectoria de Ricardo Patiño en términos de lo que ha sido él. Un luchador social, gremial, sindical, de todos los movimientos sociales y de izquierda que él ha estado liderando. Nadie lo está acusando de corrupto. Porque no es una acusación por corrupción. Es una acusación por un discurso político. Y esto es importante, perdona la interrupción, Fernando. Esto es importante porque también la trampa mediática es otro prófugo. Y claro, meterlo en el mismo paquete, ¿no? Por corrupción. No. Es otro lío del que estamos hablando en el tema de Ricardo Patiño. No se habla de corrupción. Y tanto es así que muchas personas contrarias a la Revolución Ciudadana, personas de derecha, se han pronunciado conociendo la trayectoria de Ricardo Patiño a decir este es un caso injusto. Todo puede ser. Yo puedo estar en contra de Rafael Correa, puedo estar en contra de la Revolución Ciudadana. Pero este caso, este caso no tiene fundamento. Y eso es bastante. En una discusión que se hace hasta cierto punto bélica entre partes y que todo el mundo va en contra de los que son parte del correísmo, que se hayan tomado la monestia gente con todavía coherencia a decir, sí, pero este caso es distinto. Yo recupero a Javier Flores Aguirre, que es colega tuyo, es también abogado, y él en su blog sacó un artículo a partir de las miserias que encuentras en los medios. En este caso, la miseria es una caricatura de Bonil en el diario El Universo, en donde le desea lo peor a Ricardo Patiño. Y Javier Flores Aguirre le dice, es una pena ustedes que se dicen defensores de la libertad de expresión, ahora no son capaces de defenderla. Pero Javier Flores Aguirre va más allá, él hace la recuperación de la Corte Interamericana, es muy detalloso en esa opinión del blog, cita los artículos, pero Javier Flores advierte que este caso va a ser como un boomerang, les va a golpear muy duro porque es demasiado frágil el caso. Y es lo que yo decía ayer en una entrevista, si vamos a sacar los casos anteriores en los que todo el mundo decía que estaba mal, que igual era ejercicio de libertad de expresión, si tú pensabas eso de esos casos no puedes pensar distinto en este. Es que no puede un doble estándar, no puede un doble moral. Si esos casos eran injustos, este también es injusto. Entonces hay que concluir lo mismo. Y eso es justamente lo que buscamos que la Fiscalía termine concluyendo al finalizar su instrucción. Que entienda que esto es un caso al fin del día de un discurso político. Toda la discusión sobre el COIP en que se introdujo los elementos que de la Corte Interamericana, la Comisión incluso, decía había que sacar los delitos de desacato porque no podían mantenerse delitos de opinión. ¿Cómo quedamos entonces? A fin del día seguimos procesando a personas por su opinión. este es un caso, insisto, en que no tiene mérito. No puede ser que el ejercicio de un derecho, como es la libertad de expresión y el derecho a la resistencia garantizados, ambos, constitucionalmente, resulte ser un cometimiento de un delito. Nunca. El ejercicio de un derecho es el cometimiento de un delito. Fernando, ya le reitero, también me llama mucho la atención el tema de la ministra María Paula Romo, también de formación en derecho. La conocíamos como una garantista defensora de los derechos humanos y hoy todo eso parece que ya no forma parte de sus preocupaciones fundamentales. Persecuciones a muchos rivales políticos. No sé si has tenido tiempo para revisar el caso de Olavini y ahí hay otra vez una amenaza a esas libertades individuales que supuestamente la ministra Romo defendía a ultranza no hace muchos años. Un tema interesante en este caso y nosotros hemos pedido que se haga la extracción con la autorización judicial correspondiente de la entrevista que le hacen a ella a los pocos días de la declaración de Ricardo y ella dice en este país nadie puede ser sancionado penalmente palabras más palabras menos por lo que dice o lo que piensa. Entonces es realmente lo que está pasando en este caso está sancionando a alguien por lo que piensa y con una prisión preventiva como la que se dicta en contra de Ricardo Patiño era una pena anticipada de un delito que además incluso si mantenía todo el proceso de libertad él podía acogerse a un beneficio para que no se cumpla la sentencia que no se cumpla la pena con una suspensión de la pena podía acogerse incluso a otro tipo de beneficio operador aprovecha un proceso que era una excusa porque incluso en el tema de Olavini a los pocos días a las pocas horas ya se hablaba de una conexión con Ricardo Patiño hasta el día de hoy no se ha demostrado cuál es la conexión con Ricardo Patiño ya han pasado bastantes semanas desde que se inició ese proceso y hemos estado atentos a ver qué ocurre pero hasta el día de hoy no existe una vinculación dentro de esa causa con Ricardo Patiño entonces no se pueden dar declaraciones tan alegremente estamos hablando del poder punitivo del Estado la forma más fuerte en que el Estado puede caer sobre un ciudadano entonces con tanta alegría no se puede disparar acusaciones de esta naturaleza es que desde siempre y tú lo sabes mejor que muchas personas claro el poder punitivo del Estado el Estado tiene el uso legítimo de la fuerza así lo definimos pero frente a ese uso legítimo de la fuerza también se pueden producir muchos abusos y como ciudadanos como personas como seres humanos tenemos que ir construyendo formas también para defendernos frente al Estado el derecho penal debería ser justamente eso una forma para resistir es la camisa de fuerza del poder punitivo del Estado este poder que si uno lo deja suelto abusa porque es la realidad los cuerpos de alguna forma u otra policiales de ejecutivo si no tienen una forma de ser contenidos y para eso sirve el derecho penal con sus garantías jamás se podría buscar un freno para ese tipo de intenciones y debería servir para eso a veces sirve para excusas para persecuciones también en otros contextos y no muy lejanos en el Perú hace poco a propósito del suicidio de Alan García del quebranto en la salud del expresidente Kuczynski se empezó a debatir el tema del abuso de la prisión preventiva ¿qué posición tienes frente a eso? la misma posición de la cuenta interamericana es que no puede ser que con simples indicios la gente termine presa eso es pena anticipada no es más que eso pero por un lado mira el doble discurso nos quejamos de la superpoblación carcelaria pero por otro estamos dispuestos a meter más gente sin ningún tipo de justificación válida en un estado de derecho a la cárcel mira en la superpoblación que tenemos en la actualidad en otros países como Estados Unidos por ejemplo cuando hay tales niveles de superpoblación ¿qué hacen? ¿a cuánto les faltan seis meses para salir? dale un beneficio para que salga antes y descongestiona de alguna forma en las cárceles acá no acá seguimos manteniendo un estado penitenciano gordo que además siempre es vinculado con violencia y corrupción pero que no encontramos una forma distinta de poder observarlo y tratarlo y eso debería darnos una lección de que no podemos seguir recurriendo al derecho penal para buscar las soluciones de todos los problemas sociales ya Naciones Unidas que tiene un mecanismo del examen periódico universal para revisar cuál es tu comportamiento en los derechos humanos en 2007 nos llamó muy fuerte la atención al Ecuador porque la superpoblación carcelaria era un claro era una clara violación a los derechos humanos y debimos intentar inversiones para y Naciones Unidas vio con simpatía el esfuerzo que estaba haciendo el Ecuador para ir abatiendo esa superpoblación porque era claramente violación a los derechos humanos lo que se decía siempre respecto al tema penitenciario la función judicial suele ser la cenicienta del presupuesto general del Estado pero el sistema penitenciario es la hermana fea de la cenicienta porque es peor la asignación presupuestaria que tiene en relación a la función judicial y eso que tienen obviamente orígenes distintos en la actualidad en cómo está concebida en la estructura del Estado pero nuestra inversión en esto debería no solamente ser superior sino ser más estratégica porque son claramente perlas el dinero en esto es como perlas que tienes que buscar la mejor forma de invertirlo y tienes claramente un sistema que está generando más reincidencia porque si no terminas generando un proceso real de resocialización de estas personas lo que vas a hacer es que estas personas van a regresar y ese es el tema importante tenemos que medir el retorno de estas personas para tomar medidas claras y sobre todo no privativas de libertad aquí se sataniza por completo todo lo que es no privativo de libertad si los brazaletes los brazaletes funcionan en todo el mundo pero eso en Ecuador no funciona y hay que eliminarlos y abolirlos o sea que no hay plata para mantener el sistema en otros países han ocurrido casos graves en Colombia alguna persona con brazaletes fue y mató a otra y eso no significa que el sistema no sea positivo y no descongestione la cárcel lo que hay que decir es que hay que mejorar los controles pero eso acá es una mala palabra discutir cualquier forma de medida que permita afrontar en libertad un proceso penal sobre una persona que es presumida e inocente está mal buscar una fórmula distinta que no sea la pena privativa de libertad para poder contrarrestar un hecho que pensamos que es dañino contra el Estado que también está mal entonces tenemos este fetiche con la cárcel tenemos que la cárcel es la solución de los problemas sociales y no lo es y no lo es de ninguna forma debemos dejar de seguir pidiéndole peras al olmos no puede ser que sigamos pensando que el derecho penal va a buscar todas las soluciones posibles para los problemas sociales es como cuando en un momento dado se comenzó a generar los procesos de inmigración masiva por el feriado bancario resulta que comienza el feriado bancario la gente se comienza a ir y cuál es la respuesta del Congreso en esa época ¿fue acaso buscar fórmulas para dar más trabajo a la gente para que no se vaya y se quede? no era creer un tipo penal un tipo penal de tráfico ilegal de inmigrantes pero resulta que la gente se sigue yendo y se hunde otro barco con inmigrantes y se mueren todos ¿cuál es la respuesta del Congreso? hay que hacer un tipo agravado hay que subir la pena insisto esto es un fetiche que tenemos del derecho penal como solución de los problemas sociales no era esa la vía en la realidad es como lo dice el profesor Zaffaroni no hemos evolucionado mucho en la actualidad seguimos siendo igual que en las cavernas ¿por qué? porque en las cavernas el hombre en las cavernas veía algo que le daba miedo que si eran rayos que si era cualquier cosa que no usaron la que se que viera ¿y qué hacía? lo pintaba en las paredes entonces bueno ahí está el miedo está concretizado en una pared bueno en la actualidad hacemos lo mismo pintamos nuestros miedos en registros oficiales en forma de tipos penales y si hablas de las cavernas podemos recuperar el mito Socrates ¿Sócrates o Platón? el del mito Platón el mito de las cavernas porque seguimos viendo viendo las sombras las sombras exactamente y no a las cosas mismas sobre todo en época de redes sociales sí sobre todo en época Fernando Fernando ya le reitero él es el abogado defensor de Ricardo de Ricardo Patiño en el caso de América Latina y la especificidad es Ecuador ¿cuánto tienen que ver los medios? ¿cuánto se adelantan los medios a la sentencia? ¿cuánto condicionan la presión mediática a los jueces? hay una muy grande presión en la actualidad sobre todo por redes sociales y eso es un tema importante vivimos una época de criminología mediática también una vez más regresamos al profesor Zaffaroni donde todas las actuaciones de los fiscales o los jueces están muy medidas en la presión de los medios si para los medios esa es la verdad bueno, esa verdad hay que defenderla judicialmente y ese es un grave problema ¿por qué? porque yo no estoy en contra del periodismo de investigación tiene que haber y si hay escándulos de corrupción tienen que destaparlos pero al fin del día quien resuelve no es el periodismo quien resuelve un caso tiene que ser el sistema judicial yo puedo hasta criticar una decisión judicial me puede parecer desacertada con las razones que fueran de corrupción o de no corrupción pero no puedo dejar de decir que esto al fin del día quien lo resuelve es un juez no un periodista ese es el tema importante hay tal nivel de desconfianza en la ciudadanía y de eso se aprovechan los medios de comunicación para generar estas sentencias mediáticas ya estás sentenciado y no importa si mañana te sacan la noticia que al final te está absuelto que te sobreseguieron no hay reparación moral que alcance no hay reparación y esto es al contrario del rey Midas aquí no todo lo que tocas hace oro al contrario lo que tocas lo destruyes lo destruyes y esa reputación no solo de la persona investigada de su familia también porque ese pedido arrastra además todo el INRI que se le ha imputado mediáticamente va a ser muy difícil de poder eliminarlo ahora creo yo que la solución es respetar la presunción de inocencia empecemos por eso pero está claro que hay una movida política la lectura que yo puedo hacer por ejemplo es saco en medio a un actor político como Ricardo Patiño para debilitar a ese movimiento político porque le resulta más difícil desde donde esté México ser parte activa del movimiento político en una circunstancia o en un momento porque en la misma declaración de la tacunga Ricardo Patiño hace ese recuento estamos en otro momento dice del movimiento nos estamos recuperando la gente se está sumando la gente ya se está cansando tenemos mejor capacidad de lucha dice Ricardo Patiño sacarlo a ese actor político es golpear a ese movimiento político el principal líder probablemente de la revolución luego de la ausencia de Rafael Correa en el país era Ricardo Patiño claramente era un gran aglutinador justamente de los distintos sectores de la revolución ciudadana y eso hace que su ausencia pese dentro del movimiento y eso desvela claramente la jugada política como en la administración de justicia se está juzgando políticamente también ¿es peligroso hacer esas inversiones Fernando o no? yo no puedo atacar el sistema de justicia porque yo fui parte del sistema de justicia lo que puedo decir es que en este caso en este caso en concreto en el que yo estoy trabajando puedo decir que debe haber una presión adicional a la presión que puede generarle a los operadores de justicia penal un caso de esta naturaleza porque no hay otra forma de explicar que por un caso tan débil se arme tal proceso y se pide una presión preventiva y se pide difusión roja es que esto no es normal esto es completamente desproporcionado y la única lógica es que hay alguien que está presionándolos atrás no hay otra forma de interpretarlo pedir la difusión roja ¿cómo ves eso? ¿cuál es tu sensación? tendrá el mismo futuro que otros pedidos que se han realizado que termina siendo rechazados por ser casos con clientes políticos y no jurídicos ¿y si lo rechaza la Interpol la difusión roja ¿eso fortalece la defensa? evidentemente que sí evidentemente que sí porque eso implicaría que se ha hecho un análisis del caso y que no tiene ni la seriedad ni la fortaleza como para ameritar una orden internacional de captura tú como abogado de Ricardo Patiño ¿qué prevés? ¿cuánto tiempo crees que te va a tomar este caso? bueno este caso está en la actualidad en un proceso de instrucción que dura 90 días ya hemos avanzado unas 3 semanas ya estamos casi al mes probablemente de aquí a unos 4 5 o máximo 6 meses tendremos una definición sobre si va a haber un llamamiento a juicio o se lo va a sobre hacer esa es la estimación de ahí vemos más adelante y si se produce el sobreseguimiento ¿la fiscalía puede apelar? claro es apelable es apelable y va a la sala penal de la corte provincial de Cotopaxi para que sea analizada la apelación de la fiscalía ¿y en la corte penal de Cotopaxi se termina o hay una tercera instancia? no, de ahí ya después de si es que se llegara a ratificar un sobreseguimiento ahí termina el caso la única vía que le quedaría sería agotar una vía constitucional algún tipo de acción extraordinaria de protección que llega a ser bastante inusual sobre todo porque es un caso muy muy débil muy débil y yo no le veo de ninguna forma una lesión de los derechos constitucionales de los ciudadanos porque aquí ya lo ha dicho la actual corte no podemos ir hablando de derechos de las instituciones públicas sino los derechos son de los ciudadanos y por ende no debería la fiscalía ir por esa vía ya que debería ser inadmitida la salida de admisión de la corte por ahora tu escenario fundamental sigue siendo la tacunga tienes que ir con mucha frecuencia a la tacunga por la defensa de Ricardo Patino estamos constantemente asistiendo hay diligencias investigativas tenemos ahora esta audiencia hoy o sea este el jueves no, ya está bien ya lo dije ya lo dije estamos grabando jueves está bien pero bueno en la audiencia de caución en la audiencia de apelación de la prisión preventiva el 16 el 15 hay una audiencia también por una apelación de una acción de protección hay y luego ya veremos lo que pase más adelante pero hay también versiones que se tienen que recetar etcétera esperamos que al final nos den la razón no te parece a ver a riesgo una pregunta no te parece muy mediática la fiscalía actual mira por obvias razones yo prefiero no hacer comentarios sobre la fiscalía general ni de la fiscalía general creo que más allá de los temas mediáticos debemos tratar de concentrarnos en los casos porque es como a mí me hacen preguntas de temas políticos yo no soy político yo soy abogado yo concentrarme en el tema del caso judicial yo no estoy aquí para hacerle respuestas a los políticos cuando hablan sobre el caso estoy aquí para responder los méritos del proceso entonces yo prefiero no hacer ningún tipo de comentario de la fiscalía no eres político que es una manera de ser político decir no soy político es una manera no estoy haciendo militancia yo tengo una tendencia ideológica pero no significa que le esté defendiendo en el caso de la fiscalía pero que prefieres unos gobiernos pro pobres o gobiernos pro ricos no no definitivamente tengo una tendencia progresista entonces no no puedo estar con haciendo ningún tipo de apoyo a un gobierno que tenga una tendencia pro favorecer reducciones de impuestos y atentando al estado de bienestar lo que tenemos que cumplir es por eso pero un estado de bienestar y no se dan cuenta que los problemas de inseguridad basan particularmente en eso en las desigualdades que existen hay un caso creo que vamos terminando no hay un caso que también quizá ojalá pueda arrancharte una opinión el de Julian Assange en donde también según opiniones de otros abogados se violó todo ¿tú qué sientes? ¿tú qué piensas? mira yo lo que te puedo plantear en este caso es que me parece cuando es abordado por el periodismo en este caso que una vez más regresamos al tema del doble moral ¿por qué? porque estaba mal que supuestamente Julian Assange difunda correos electrónicos que pertenecían a las instancias militares de Estados Unidos supuestamente por la violación de la seguridad de informáticas pero estaba bien hace primera investigación con correos electrónicos que nadie se da el origen y poder decir no, porque yo tengo un secreto de la fuente entonces a ver si Julian Assange no decía cómo nos habían excedido nadie se enteraba resultaba que igual podía ser lo mismo entonces creo que hay un doble estándar en este tema y de información que es evidentemente importante y que la gente necesita porque es de relevancia pública conocer y que han habido una gran cantidad de crímenes alrededor de esa información que nadie ha respondido hasta el día de hoy y un paralelismo con Assange se puede hacer con Edward Snowden y ahí quizá cabe recomendar por ejemplo me atrevo la película recomendar nomás de Oliver Stone sobre Snowden por qué llegas por qué en un momento dado te planteas el dilema ético cuando estás haciendo este tipo de trabajos exacto y mira que otro tema interesante que toda la tendencia que existe respecto a la legislación internacional en relación a temas de corrupción está justamente en apoyar la figura de los whistleblowers la persona que está adentro y que termina informando las autoridades anónimamente o no de que algo malo está pasando y que tiene que ser investigado a nivel mundial Estados Unidos Europa todos apoyan la figura del whistleblower pero cuando nos afecta los intereses resulta que no hay que crucificarlo hay que crucificarlo matar al mensajero que se ha hecho tantas veces en la historia de la humanidad sé que tienes un viaje a la tacunga y te vamos a dejar libre y agradecerte mucho por haber destinado todo este tiempo a esta conversación Fernando ya un pierre aquí con nosotros en palabra suelta es todo en esta entrega como siempre al final a usted le agradecemos la compañía pásenla bien y